De lunes a viernes, su servidora Nayela Mía, junto con todo el equipo del jefe, siempre un placer estar con ustedes y como usted sabrá, cada miércoles de una a una y media estamos con la abogada de migración, Margaret Wong, informándonos con los últimos datos en cuestión de migración, últimos cambios, también, bueno, recordándonos también de unos cambios que nos pueden afectar de alguna manera, de una manera positiva o negativa. Y por supuesto, antes que nada, pues contestando sus dudas y preguntas sobre migración, si usted tiene un caso migratorio o quizá cree que tiene uno o quiere ver las posibilidades, usted se puede comunicar con nosotros vía WhatsApp al 615-992-1640, 615-992-1640, también en la sección de comentarios, usted puede poner su pregunta, su comentario, Y también llamando a cabina 615-732-5333, 615-732-5333. Y vamos a darle la bienvenida a la abogada Wong, que está con nosotros el día de hoy, y por supuesto, a la intérprete y también asistente, Alexia Humphrey. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bienvenidas. Gracias, Mayela, y como siempre, un gusto estar con ustedes, y bueno, aquí, esperando que ya se han recuperado del, de la celebración del fin de semana. Claro que sí, muchísimas gracias, Alexia, que siempre, bueno, estás con nosotros, y siempre, pues, ayudándonos a poder, bueno, a informar a nuestra comunidad. Muy buenas tardes, abogada Wong, ¿cómo se encuentra? Hi, Ms. Wong, ¿cómo estás hoy? Hey, I'm good, and thank you so much. Gracias a usted, y bueno, vamos a empezar con lo último, ¿qué nos puede decir sobre los casos de inmigración? ¿Qué cambios han habido últimamente? Mekong, ¿qué cambios han habido en las últimas semanas en inmigración de inmigración? Right now, the wonderful, it's not so much a change, but the good news is that Biden has not been detaining too many people in jail, except if they have serious criminal records, but not for the small stuff. But I've seen some people with two DUIs being detained, but mostly it's not like before, everybody gets, go to jail, number one. Number two is on UFD cell, we still haven't heard anything about the speed, how can we get a fast work permit, even though they announced it three or four weeks ago. So my advice to our listeners is that if you already have a UFD cell pending, and if you did not file the work permit under C-14 and C-15, file it. So if they do give you a deferred action approval, then they'll approve the work permit the second day. But if you haven't filed it, I have some clients who say, well, do a letter of some who said don't. But for now, we are not doing a letter just so we want it to give immigration some time because we start pushing as a UFD cell. The third serious thing that happened in the past one or two weeks is Biden took away matter of AB and matter of LEA and LEA 2. So those two cases under Trump means that domestic violence and family violence are private acts. That means, for example, my husband every day beat me up. That's not asylum because my husband is a private person, has nothing to do with inability of government to help me. So random acts of violence is not grounds for asylum. But that law is gone. So now it came back to if you have domestic violence, if you have family violence, just maybe, maybe that could be a ground for asylum. As long as the connection, the nexus is a harm and the act is connected. Nexus means a connection between the harm and the act. It's not just random, 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 random. Okay. So, tenemos tres puntos que han cambiado en la última semana. Una de las cosas que la abogada menciona que hemos notado es que el presidente Biden ha reducido el número de personas que están siendo arrestadas, a menos que tengan un récord criminal serio. No estamos hablando de cosas mucho más profundas o más importantes con respecto a la ley criminal. O tampoco se están arrestando a personas hasta con dos DUIs. Eso tampoco lo habíamos visto durante la administración del presidente Trump. Así que, bueno, aquí tenemos creo que una ventaja de que la gente al menos puede estar un poquito más tranquila de que no va a ser arrestada por situaciones menores o en una situación en la que por cualquier causa se enfrenten con un agente policial. Y ese agente policial no tenemos todavía ninguna novedad sobre los permisos de trabajo para la visa U. No hay lineamientos, no se saben cuándo se puede aplicar. Y lo que está recomendando el despacho de la abogada Wong es que si usted tiene una aplicación de visa U pendiente, si usted tiene un caso de visa U, tenga o no tenga la aprobación, haga la aplicación de su permiso de trabajo, aunque todavía no estén o no se hayan hecho de conocimiento público los requisitos o los lineamientos, o si el permiso va a ser por un año, por dos, por tres. No lo sabemos, pero lo que ella recomienda es que ya no no espere la gente. Hay abogados que dicen mande una carta de migración. Ella recomienda directamente hacer la solicitud del permiso de trabajo. Y la tercera es bastante bastante importante. Esto fue un cambio muy grande durante la administración del expresidente Trump, que él removió la causa de violencia doméstica o violencia familiar como causa para solicitar asilo, o como motivo para solicitar asilo. Ya no lo era durante la administración del expresidente Trump. Por lo tanto, el presidente Biden vuelve a admitir casos de violencia familiar siempre y cuando el aplicante pueda demostrar la conexión. Creo que la semana pasada pusimos el mismo ejemplo. Supongamos que uno tiene un tío, un primo que sufre de algún tipo de acto de violencia por el crimen organizado, un secuestro, un asesinato. Y si uno puede comprobar que es familiar de esa persona que fue la víctima directa, entonces uno sí podría aplicar. Y la violencia familiar y violencia doméstica volverían a ser una causa o un motivo para solicitar asilo en los Estados Unidos. Así que bueno, creo que más o menos estamos igual que la semana pasada. No hay muchos cambios realmente, pero los cambios que hay son positivos y creo que eso es lo bueno. Bueno, muchísimas gracias por darnos esta actualización como cada semana de una a una y media. Tenemos a la abogada de migración con nosotros, actualizándonos con los últimos cambios y también contestando sus dudas y preguntas de sus casos. Así que mande su pregunta en estos momentos vía WhatsApp al 615-992-1640. Puede mandar su mensaje detallado de dónde es, si entró legal o ilegal, qué año. Toda esa información puede determinar también pues mucho en su caso. Por eso le pedimos que mande sus datos y puede hacerlo a nuestra WhatsApp 615-992-1640. 615-992-1640 y también puede comunicarse con nosotros llamando a cabina 615-732-533-615-732-533-3. Puede comunicarse con nosotros en estos momentos y hacer su pregunta al aire. Aquí tenemos una pregunta, Alexia, dice por acá, dice yo, mi residencia se venció hace algunos meses. La renové con tiempo, pero aún no me ha llegado. ¿Por qué se la trato y qué? ¿Habrá un problema? Ok. Ms. Wong, this is an I-90. Someone renew the green card a few months ago and has not received the new green card. Is there anything that you can tell us about why there is a backlog, what everything is behind? I-90 in the past, especially under Trump, because it's a new green card, it's really getting bad. So sometimes it takes nine months, sometimes it takes a year because they don't trust people because extension of green cards. So sometimes you can sell a green card for $10,000 and then you get a new green card. It's just a pain. So, but under Biden, hopefully it'll get faster. It's only filed for three months. It's not that slow. Yeah. Lamentablemente, durante la administración del expresidente Trump, y a mí cómo me gusta decirle ex, se llegó a tener procesos de renovación de tarjeta de residencia entre nueve a doce meses, ya que la administración anterior consideraba que los inmigrantes podían solicitar nuevas tarjetas de residencia para venderlas. Entonces, aquí hay una cuestión de desconfianza y por eso los procesos están tardando más, ya que hacen una investigación un poquito más profunda o más exoactiva. Si solo, nada más nos menciona que hace unos meses que envió su renovación, si estamos hablando de cuatro a cinco meses, la persona todavía está dentro del periodo de tiempo que es considerado regular. Ok, pero esto es algo que realmente causó mucho atraso por las políticas de la administración del expresidente. Ok, perfecto. Entonces, bueno, ya si usted tiene más preguntas, puede comunicarse a la abogada al 615-833-2206, 615-833-2206. Y también, bueno, esta misma persona nos está preguntando que si son meses del día que está tratando de renovar su aplicación o es meses del día que se vence. Ah, no, los meses cuentan desde que él envía su aplicación. Ms. Wong is asking if the time counts from the expiration date on the green card or the receipt notice date. Yes, you can apply I-90 before four months. So once you get the receipt notice, that's another 12-month extension. So you can use that 12-month extension for driver's license and show your boss. If one year from the date of the receipt, you don't get an extension, you can go get a new passport, the visa stamp on the passport. Just do an infotise appointment on the web. Yes. Vamos a aclarar eso. Las tarjetas de residencia se pueden aplicar la renovación cuatro meses antes de la fecha de que va a expirar su tarjeta. Pero el tiempo de proceso cuenta desde la fecha cuando usted recibe la carta de inmigración, de que inmigración ya tiene en sus oficinas la renovación de su tarjeta de residencia. Por lo tanto, si usted llega a un periodo de 12 meses, cuando usted envía su renovación por una tarjeta de residencia, usted está automáticamente extendido como residente legal permanente por 12 meses. Si pasan los 12 meses y usted no ha recibido su tarjeta, entonces usted tiene que hacer una cita en Infopass, que es el servicio, es como el servicio al cliente del Departamento de Inmigración, y ellos le van a poner un sello en el pasaporte por si usted necesita viajar, salir de los Estados Unidos, o si su empleador o el Departamento de Licencias de Conducir le pide prueba de que usted sigue siendo un residente legal permanente. O sea, si yo mando la renovación en enero, digamos, la mando el 20 de enero, y Inmigración lo recibe el 5 de febrero, bueno, la fecha que empezamos a contar es el 5 de febrero. Si usted llega hasta el 5 de febrero del año siguiente y no ha recibido su tarjeta de residencia, tiene que hacer una cita en persona a través de Infopass, que es en la página de Internet de Inmigración. Dice que sí recibió un papelito donde dice que ese sería un pase mientras llega a su residencia. ¿Tendría que, bueno, también esperar los 12 meses, incluso con ese papelito? Ese papelito es su extensión automática por 12 meses. A usted no le pueden negar su licencia de conducir ni ningún otro tipo de trámite como residente legal. Ahora, si usted necesita salir del país, tiene que hacer una cita en Infopass para que le pongan un sello para poder entrar y salir. Y si pasa los 12 meses, eso lo tiene que hacer sí o sí. Ok, perfecto. Vámonos con una llamada. Muy buenas tardes. ¿Cuál es su pregunta para la abogada el día de hoy? Mucho gusto. La saludos a Juan. Mucho gusto. Adelante. Fíjense que mi pregunta, señorita, es, yo vine aquí, entré en el año 2017, pero yo creo que yo tengo warning, no he visto lo de mi caso. La pregunta es si yo podría, entré con mi hija por migración, como le comento, al año 2017. Entonces, mi pregunta es si yo podría aplicar o no sé si se puede otra vez volver a mi caso. No sé, no sé, que me explique más o menos la abogada cómo está esa situación. Ok, usted entró en 2017 con una hija menor de edad. ¿Tuvo corte? Yo no fui, yo tuve, iba a tener corte, pero por circunstancias adversas no pude llegar a la corte. Entonces, quisiera saber si en ese caso se podría aplicar para algo. ¿De qué país es usted? ¿De qué país es usted, señor? ¿Aló? ¿De qué país es usted? Yo soy de Honduras. Ok. This one we have, a Honduran citizen. He came in in 2017 with a minor child, and he missed his court appointment. He did not show, he was given an NTA, and he did not show in court. Is there anything that he can be planning to do now that he missed the court? Probably, it's one of those cases because he came in with a child, and without U.S. Department of Homeland Security, he doesn't want to separate the family. So, they did not have time to do the NTA. So, what you need to do now is, because you were stopped at the border, Rojas case came in. Because at any time NTA started after June of 2015 or 2016, and you were stopped at the border, I would file the asylum now, because then you can get a work permit, plus explain that you did not miss your one year. Then, at least, instead of being unknown, now you're known to the government, but at least you get a work permit between you and the child. As far as the child, I would also look at this. If the child and the mother have not been communicating, and the mother had neglected, abused, or abandoned the child, the child can do a ward of court. The child should get a green card in less than maybe two or three years, because it's from Central America countries, and the quote is not called, because the line is really long. So, that's what I would do for the child, but if I were you, I would file the asylum now, because then you can argue, it's still an exception to the one year rule that you filed in a year. Okay. Okay. En su caso, aquí usted se podría beneficiar de una nueva ley que se aprobó en la Suprema Corte de Justicia hace un par de meses, que es la ley de Mendez Rojas. Por favor, toda persona que se ha entrado en los Estados Unidos después de junio del dos mil dieciséis, que haya sido detenida en la frontera y que le hagan dado su notificación para presentarse en corte, ya sea en el momento, o que el agente de la patrulla le dijo que le enviaría la notificación por correo, pero usted nunca la recibió, o si la recibió y no se presentó, usted puede hacer una solicitud de asilo en este momento. Por supuesto, usted tendría que aplicar para hacer un asilo ahora, obtener un permiso de trabajo y explicar, o sea, porque se aprobó justamente esta ley, o sea, estaría exento de la regla de no pedir asilo, de no aplicar para una solicitud de asilo dentro del primer año de haber entrado a los Estados Unidos. Por lo tanto, la otra pregunta que ella le hace sería, si la mamá de ese menor con el que usted entró no está presente en la vida del chico, si la mamá abandona o maltrata al menor y no se encuentra en los Estados Unidos, usted puede hacer un trámite en la corte familiar, obtener un documento que es como una patria potestad, una jurisdicción de menor, y el niño o niña podría obtener directamente una tarjeta de residencia, si bien es cierto también que todos esos casos de los menores están sumamente atrasados, sin embargo, el presidente Biden acaba de volver a aprobar el programa de CAM para los chicos menores de Centroamérica, que esto solamente aplica para Guatemala, Honduras y El Salvador. En resumidas palabras, usted sí tiene oportunidad de hacer algo, lo que ella le recomienda es que usted haga una solicitud de asilo cuanto hace. Ok, gracias señorita, muy amable por todo. Gracias a usted. No, gracias a usted, gracias a usted por llamar, y si gusta más información puede comunicarse con la abogada llamando al 615-833-2206, 615-833-2206. Y bueno, nos vamos a ir con otra pregunta que nos ha llegado a través de Facebook, dice por acá, Buenas tardes, yo tengo más de 10 años estando, entrando al país con visa H-2A, ¿habría alguna manera de poder aplicar para la residencia, ya que no sea por medio del patrón? No tengo hijos nacidos aquí, ni estoy casado con alguna ciudadana. Muchas gracias. Ok. No nos dice de qué país es, ¿verdad? No. Ok. We have somebody, Ms. Wong, we don't know where he or she is from. The person has been coming to the United States for 10 years with an H-2A, and the question is, is there any way to get a green card without a sponsorship from the boss? He has no children born in the U.S., and he's not married to an American citizen. Ok. Because it's a legal entry, overstay, so at any time if you have an American citizen spouse or American citizen child over 21 or stepchild over 21 that you created relationship between it before the age of 18, you can automatically adjust because it's a legal entry. Another way to do it, and I feel bad for you, is because you came back and forth, back and forth legally. So another thing to do it is because you never overstayed for more than 365 days, actually it's 360, or 180 days, you can actually have the same boss file a perm for you and get your green card. So you can always go back home and wait for the green card, that'll take two years. Now, the boss will probably want you to come back. So another way to do it is whenever you are here, don't go, switch it to a tourist visa and student visa, but have the same boss file for a perm. A perm will get your green card in about, I would say, one year and nine months to two and a half years. So these are the ways to do this case, because it's a legal entry and never overstayed. Okay. Okay. So en este caso, como usted ha entrado legalmente al país por más de 10 años y nunca se ha pasado del límite de tiempo que le adjudica el Departamento de Inmigración para poder venir a trabajar legalmente a los Estados Unidos, tiene varias opciones. Sí, ya sabemos que nos dijo que no tiene hijos ni está casado con una americana, pero igual la información le puede servir a otra persona, ¿ok? So, si usted tuviera un niño, un hijo mayor de 21 años que fuera ciudadano americano, como tiene la entrada legal, puede ajustar su estatus y obtener una tarjeta de residencia. Si usted tuviera una esposa o un esposo ciudadano americano, como tiene usted entrada legal, también podría ajustar su estatus y obtener una residencia permanente. Si usted se casa con alguien que tiene un hijo nacido en Estados Unidos, pero usted se casa antes de que ese hijo o hijastro cumpla los 18 años, entonces también ese chico al cumplir los 21 le puede solicitar a usted como si fuera su hijo. O sea, para migración los hijastros se convierten en hijos para las peticiones familiares. Como nunca se pasó del límite de tiempo de la visa, su jefe, ya sabemos también que nos dijo que no quiere que el jefe lo haga, o si se puede hacer sin el jefe, pero si su jefe o su patrón le puede hacer una petición permanente para una tarjeta de residencia, usted tendría que salir del país y esperar en su país de origen más o menos unos dos años. La cuarta opción es una vez que usted está dentro de los Estados Unidos, puede usted cambiar a una visa de estudiante y que su patrón u otro patrón le haga una solicitud de una green card a través del trámite con el Departamento de Labor y eso entonces ya llevaría de nueve meses a un año. Es un poquito más corto que salir del país y esperar dos años. O sea, tiene muchas opciones. Muchísimas gracias por mandar su pregunta. Puede comunicarse con la abogada al 615-833-2206, 615-833-2206. Si gusta llamarnos para hacer una pregunta, lo puede hacer al 615-732-5333, 615-732-5333, o también puede mandar su pregunta vía WhatsApp en un mensaje al 615-992-1640, 615-992-1640. Nos están preguntando vía WhatsApp cuáles son los casos que aplica para la visa U. Pero cualquier vez hay que ver, el 615-833-2206, 615-8333, 615-8333, 715-8333, 715-9333, 715-9333. crimes on the 918-B but if the policeman likes you, he can also add more crimes on there, but it has to confide like kidnapping is one of them child abuse is another one, so if you look at that list, it's all there Okay, I do have the list if I just mentioned several of the crimes, like torture, trafficking incest, yeah? Okay, so existen una cantidad de delitos de los que uno puede beneficiarse de una visa, yo voy a leer algunos, la lista es bastante extensa, pero siempre hay que recordar que estamos hablando de delitos mayores, delitos graves, por lo general tiene que haber algún tipo de de daño físico o algún tipo de contacto con armas por ejemplo uno puede ser asaltado, pues si el asalto no tiene armas como que ya el delito es considerado un delito menor, okay, aquí yo voy a leer algunas, algunas de las de las de los delitos que califican para visa U, voy a volver a repetir no son todos, la lista es muy larga extorsión asalto asalto agravado intención okay, que alguien tenga la intente cometer cualquiera de los delitos que están en esta lista por ejemplo, si alguien intenta asesinarlo pero no, no lo logra, no lleva a cabo, pero lo intenta, tiene un plan para cometer el delito, entonces también usted es víctima y también se puede beneficiar okay, aquí estamos hablando de abuso sexual, hablamos de violación, de explotación sexual esclavitud secuestro incesto obviamente, el abuso a menores recordemos que cuando los menores son nacidos en Estados Unidos y los padres no tienen documentos si el chico es víctima de un delito los padres califican para visa U okay, estamos hablando de tortura estamos hablando de esclavitud asaltos homicidio intento de homicidio obstrucción de justicia prostitución realmente tráfico humano hay muchísimos muchísima y muy larga la lista pero bueno si usted es víctima de un delito y en ese delito hay un contacto físico en ese delito hay un contacto con un arma definitivamente que usted puede calificar muchísimas gracias Alexia por avisarnos de esta lista nos vamos a ir con una llamada buenas tardes ¿cuál es su pregunta para la abogada? hola, hola ok, creo que se nos fue la llamada nos iremos con otra llamada uy, buenas tardes ¿cuál es su pregunta para la abogada? buenas tardes ¿el jefe? sí, adelante su pregunta para la abogada tengo un par de preguntas oiga, en el 2011 entré de ilegal y me deportaron si me caso con una americana ¿cree que puedo arreglar? we have somebody that came in in 2011 and he was deported he came illegally and the question is for the waiver and now you go back home to get a green card and come back that takes about two weeks the whole case took up to two and a half three years maybe two and a half ok, en este caso la persona podría casarse con una ciudadana americana hacer la petición la única la única cosa aquí es que la persona tiene que salir del país se hace la solicitud y 130 el caso pasa al centro nacional de visas hace usted el pago de los de los formularios de inmigración tiene que solicitar un perdón por haber estado en los estados unidos ilegalmente por más de un año aproximadamente podría usted obtener una green card de dos a tres en dos a tres años máximo muchísimas gracias por comunicarse con nosotros sabemos que tenemos bueno muchas preguntas en este momento nos iremos con otra pregunta dice hola tengo un año que entré a estados unidos dice por aquí el whatsapp dice tengo un año que entré a los estados unidos con visa de turista con un menor decidí quedarme qué posibilidades hay que nosotros arreglemos alguna Estasia no sé si esa pregunta sea muy similar a la otra que nos llegó a ver otra vez dice que entró a los estados unidos con visa de turista con un menor pero decidieron quedarse qué posibilidades hay para ellos que puedan arreglar no sabemos de dónde están no ok we have somebody that is an adult and a minor that came with a tourist visa overstay what are the chances to apply for any kind of benefit legal entry overstay so if he or she have an American citizen spouse or children over 21 they can directly adjust if not if they have a very sick child maybe do a 10-year cancellation non-LPR cancellation of removal if the parents gave them 245i or parents quote a lot of these cases the grandparents or the parents already got green cards and now we can use the parents case to pass on to their case of 245i then even the employer is willing to hire them it take about one and a half years to get a green card those are 245i cases ok en este caso si la persona tiene un hijo nacido en los Estados Unidos que sea mayor de 21 años es directamente ajuste de estatus también se podría hacer una cancelación de 10 años si la persona tiene un menor que sea sumamente enfermo que tenga un problema severo de salud si tiene un cónyuge esposo esposa que sea ciudadano americano y también aplica aquí que pueda tener padres o abuelos que se 5 y en cualquiera de todas las opciones que tendrían estas personas estamos hablando de una green card de una residencia en más o menos un año a un año y medio y ahora nos iremos bueno con otra llamada muy buenas tardes cuál chicas y entre con grillete me lo quitaron pero aún no tengo corte y no aplique para el asilo tampoco ok ms one this is a very similar case to one they called previously we have someone that came in in 2018 with a minor and they gave this person they are from Honduras and they gave them supervision he went to supervision he has no court he is not in the system yet and he has not filed for asylum so he was stopped at the border in 2018 and he has done all the supervision no court what can be done for this man and his child look at your order of supervision you know that there's a 220B and a 220A 220A means that you don't have deportation they just want you to go to 220B means that somehow you had an old or formal order of deportation you were here seven years ago you were here six years ago and now because you came with a child 220B also means that you can get a work permit but it also means that if you want to file an asylum it has to be filed and this is very much the fear interview is higher because you already had a deportation they may or may not reinstate also anytime you have an old deportation you can no longer do asylum you can only do withholding which means you cannot get a work permit until you win but that's okay I won't worry about it so look at the 220A 220B because anytime they want your report to give you form B you can get a work permit A you cannot all right number one number two regarding the child depends on where is the mom are you the uncle or the dad and stuff and see if you can do the same thing if they can do the court if not at least file asylum for the child children asylum is really easier we wouldn't quite a few of them because they could not talk they don't know what's the fear we actually won some cases where the child may be incompetent like they may be 20 some years old but they were a little bit mental so the father talked on behalf of the child now the father won the case the son also won the case we also done cases like that so it depends on the situation but on the hand if you don't want to do anything you could save some money it's so expensive to come to America you have to work and pay off the coyote so maybe don't do anything because your child have time to do water for the age of 18 and if you don't need to work permit why then bother doing anything on the hand now is a good time because Biden has been very more kind and not like Trump Trump is just for the pits so but now Biden is at least fair about it you know if you have more questions just ask me ok so in this case what we would recommend is that in those documents that you have been given for the immigration you have to take the bottom or the bottom of the box that is the order of supervision and what you are going to firm a immigration and we are going to explain what is the difference one of the form is the 220A and the 220B the 220A means that you have no type of process of deportation anterior the 220B of any way that could signify that you were previamente in the United United that had an process of deportation anterior there 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 is algo en el pasado cuando le dan la forma 220B sin embargo la forma 220B le permite a usted poder obtener un permiso de trabajo qué pasa con cuál es la diferencia entre hacer una aplicación de asilo con cualquiera de estas dos formas si usted fue dada la 220A su caso de silo va a ser un poquito más más fácil de alguna manera si usted fue dada una forma 220B para su previsión entonces su entrevista de miedo creíble va a ser un poco más difícil va a ser un poco más ruda para usted porque usted tiene algún proceso anterior usted ya tuvo un encuentro con inmigración en el pasado puede ser hace 5 7 o 20 años pero va a ser más difícil en el caso del chico menor que entró con usted volvemos como creo que dimos la respuesta a una pregunta anterior donde está la mamá si la mamá lo abandonó si la mamá lo maltrató si la mamá dice chico no está aquí entonces también se puede hacer lo que es el proceso de corte familiar para que el chico posteriormente pueda aplicar directo por una tarjeta de residencia también lo que se puede hacer es un caso de asilo para el menor los casos cuál fue el motivo cuál fue el temor por el cual tuvieron que salir de su país entonces si usted tuviera una forma 220B de supervisión directamente puede hacer el asilo para su hijo y esperar para usted la ventaja aquí es que el presidente Biden y la administración del presidente Biden están haciendo las cosas un poquito más flexibles y no tan difíciles como lamentablemente nos tocó pasar durante la administración anterior del expresidente Trump ok nos iremos con otra pregunta las últimas dos preguntas tenemos bastantes preguntas que todavía tenemos pendientes pero una de ellas dice mi pregunta es yo salí de mi país de Guatemala huyendo de la delincuencia y fui víctima de violencia en mi país tengo pruebas videos fotos y tengo miedo que algún día me deporte si puedo y si puedo aplicar en el 2018 entró de manera ilegal dice tengo perforencias en el cuerpo de bala por la violencia en mi país y tengo miedo a regresar hay algo que se podría hacer ok Ms. Long do we have a Guatemalan citizen victim of crime victim of violence has wounds from bullets on the body they do have proof of the violence came into the United States in 2018 apparently without inspection is there anything that can be done for this person they do have proof of being victims of severe violence in Guatemala okay absolutely file the asylum now argue the Rojas case on you did not miss the one year because you were stopped at the border within 48 hours and I would get more not just a piece of paper if you had police report I would have it translated if a medical report I would have it translated and keep taking pictures because the wounds as years go on it get less and less so you want to show it so definitely apply for it because you don't want to miss the one year because in the olden days asylum one year is really not that difficult as a matter of explaining trauma explaining I didn't know explain something nowadays immigration takes that one year deadline pretty seriously and that law started actually on January 1st of 94 it's not a new law but right now taking this one year very seriously okay so in this case definitivamente debería hacer una aplicación de asilo si tenemos algunas recomendaciones como por ejemplo si usted tiene tantas pruebas usted puede avanzar un poco y tratar de tener esos documentos sean récords médicos o récords de la policía de denuncias o declaraciones de personas que hayan sido testigos de lo que usted vivió tenga todo traducido si usted tiene cicatrices en el cuerpo que fueron consecuencias de un ataque de violencia o de alguna situación severa que le haya tocado lamentablemente vivir tómense fotos y guarden esas fotos con fecha porque la piel cambia el cuerpo cambia las cicatrices empiezan conforme pase el tiempo empiezan a notarse menos y cuando uno va a una entrevista con un juez de inmigración o con un oficial de inmigración es más difícil para ellos determinar si esa cicatriz tiene los años que uno dice que tiene o si tienen mucho más tiempo entonces para que todo sea de acuerdo a lo que ellos exigen ya que en este caso usted perdió la fecha de haber aplicado por asilo durante el primer año de haber entrado a Estados Unidos usted puede argumentar y basarse en la ley de Méndez Rojas de por qué no lo hizo definitivamente si tiene que hacer una solicitud de asilo y vuelvo a repetir lo de las cicatrices en el cuerpo sí es bien importante porque ellos pueden traer un experto a la corte para que determine si las cicatrices tienen el tiempo que la persona dice que tiene perfecto y vamos a estar dando el número de teléfono de la abogada en un momento y la última pregunta que tiene que ver con asilo dice más pasará antes de tener una respuesta más gracias y solo decir que esta abogada es una de las mejores OK Ms. Wong this is someone that has an EAD from a 589 and the EAD is for two years and this person has a permit for one year already the question is how long do you think that he or she has to wait until they have like a securrence or something more solid or until their 589 case is resolved and in addition this person wants to tell you that you are one of the best lawyers normally the first thing you do depends on when you file it under Trump is last in first out which means for example I file it today I would go to interview in about one or two months or three weeks then if I don't pass I go to court now under Biden they didn't specifically say it goes back to Obama but right now the interviews are not as fast so it depends on if you already have the interview if you went to court you can actually right now because it's Nashville the Memphis court the whole state of Tennessee the court is in Memphis so in Memphis the court just closed it just remained open a few weeks ago so we don't know how fast asylum cases are going but instead of worrying about it my don't assume we're going to win you never think of winning because through the years the numbers of refugees and asylees are reducing 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 but you may win if you follow within a year it depends on what country you're from Venezuela the chances of winning are very high you know stuff like that so it depends on the narrative and your story so if you know you're going to win time set the cancellation they'll give your hearing in four weeks then you don't want to push it now you say I'm not ready you see okay en este caso asumimos que la persona está aquí en Nashville o en el estado de Tennessee so aquí depende de que si esta persona ya tuvo su entrevista o no tuvo su entrevista porque durante la administración del ex presidente Trump se aplicó una norma que nunca se había aplicado antes que era la gente que aplicaba si yo aplico ahora por una solicitud de asilo iba a tener mi entrevista más rápido que gente que había aplicado hacía dos o tres años ok podían tener las entrevistas en tres semanas en dos meses en cinco meses fue como que los últimos que aplicaron iban a entrevista primero eso era para eliminar casos y derivarlos directamente a corte o directamente a negar los casos durante la administración del presidente Biden entonces las entrevistas ya no están siendo tan rápidas y depende de si usted ya fue o no a una entrevista anterior pero todo está muy lento al menos aquí en el estado de Tennessee la corte todas las cortes para el estado de Tennessee son en Memphis la corte de Memphis creo que el anuncio ha sido que reabren el día 15 el día 15 de este mes pero lo que lo que le podemos recomendar es que usted se dedique durante todo este tiempo a juntar y obtener la mayor cantidad de pruebas para sustentar su caso la mayor cantidad de evidencia que usted pueda presentar lo que nosotros le recomendamos es que usted no piense que va a ganar nunca piense que usted va a ganar siempre prepárese al máximo porque si usted está confiado de que va a ganar por ejemplo lo que la abogada nos dice como ejemplo es los casos de los ciudadanos de Venezuela son de altas posibilidades de ganar pero estamos hablando de una situación sociopolítica que no es la misma que hay en Centroamérica es totalmente diferente entonces hay casos que lo mejor que usted puede hacer mientras ahorita usted disfruta de su permiso de trabajo y qué bueno que lo tenga es dedicarse a obtener la mayor cantidad de evidencia para que cuando le toque ir a una entrevista con un oficial de inmigración o a su corte individual usted tenga la mayor cantidad de evidencia para poder presentar hay casos que si es buena la estrategia de exigirle al sistema de la corte migratoria que acelere los casos hay casos en los que no es bueno acelerarlos entonces usted tiene su permiso usted puede andar ahorita por la calle tranquilo dedíquese a buscar sus documentos y evidencia para que su caso sea lo más sólido posible en el momento de la entrevista con inmigración muchísimas gracias Alexia muchísimas gracias abogado Wong por estar con nosotros gracias a ustedes 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 buenas preguntas gracias muchas gracias dice que nos quiere mucho y que buenísimas preguntas y siempre lo invitamos a que participe cada día cada miércoles de una a una y media cada miércoles tenemos a la abogada de migración si usted gusta más información gusta comunicarse con la abogada el número es el 615-833-2206 615-833-2206 para que se comunique con la abogada de migración Margaret Wong ahora sí bueno el día de hoy nos despedimos muchísimas gracias sabemos que hubieron preguntas que no pudimos alcanzar a hacer pero lo invitamos el próximo miércoles de una a una y media para que usted mande su pregunta y con mucho gusto lo haremos en vivo muchísimas gracias su servidora Nayeli la mía se despide de ustedes el día de hoy hasta la próxima margaret Wong te invita a escuchar todos los miércoles de una a una treinta día de la familia hispana en Nashville Shores domingo 18 de julio a partir de las 10 de la mañana habrá folklore bailes entretenimiento juegos premios comida típica y mucho más busque su cupón digital de descuento en la página de Facebook del jefe o solicítelo por teléfono WhatsApp o Messenger el jefe FM y Nashville Shores te esperamos día de la familia hispana domingo 18 de julio a partir de las 10 de la mañana patrocinado por Freelanauro PRMG One y Lee Company ¿Qué tal amigos? ¿Sueñan con tener un auto? ¿Cómo es que me gustan ya sea en rojo o naranja? Yo también y nuestros amigos de Flying Wheels Auro pueden hacer tu sueño realidad hoy mismo 2618 de Nolesville Pike Flying Wheels Auro tiene 25 años trabajando con toda la comunidad latina de la ciudad venga y conozco todos los autos que tenemos seguro aquí encontrará el que está buscando ¡Bienvenidos! Bienvenidos a nuestra oficina dental los esperamos Madison Square Family Dental gran especial para nuevos pacientes sin seguro dental solo 59 dólares 615 280 60 74 Aseguranzas El Bronco seguros de auto personal y comercial seguro para su negocio Workman's Comp y General Liability con oficinas en Nashville Madison y Murfreesboro para servirle 615 615-942-6899 Hola soy Miguel Vega de First Community Mortgage ¿Quieres dejar de pagar renta? ¿Hacer un patrimonio para tu familia? ¿Lograr el sueño americano? Quiero ayudarte Llámame al 615-274-1104 615-274-1104 615-274-1104 a tan solo 399 dólares No te pierdas la oportunidad de ahorrar 400 dólares en una televisión inteligente 4K HD de 70 pulgadas por tan solo 799 dólares Ahorra en una lavadora secadora de vapor a tan solo 499 Ahorra a lo grande en el día de la raza Compra en Electronic Express Nosotros lo hacemos posible ¿Tienes problemas con tu auto y no sabes a quién llamar? Mecánico a domicilio Te ofrece servicios de mecánica en general hasta la puerta de tu casa en Lasville y sus alrededores Está disponible todos los días Llama ya al 615-810-6420 615-810-6420 615-810-6420 ¿Está usted interesado en su salud y bienestar? Escuche el Jefe FM todos los viernes en punto de la una de la tarde con Ayele Alamilla y el Dr. Héctor Carrasco en donde se tocan temas de salud en su propio idioma COVID-19 diabetes presión arterial embarazo geriatría colesterol obesidad cáncer asma y muchísimos temas más de salud que a usted le interesan sintonice el Jefe FM o véalo en vivo en nuestra página de Facebook salud y bienestar con el Dr. Carrasco viernes una de la tarde Día de la Familia Hispana en Nashville Shores Domingo 18 de Julio a partir de las 10 de la mañana Habrá folclore bailes entretenimiento juegos premios comida típica y mucho más Busque su cupón digital de descuento en la página de Facebook del Jefe o solicítelo por teléfono Whatsapp o Messenger El Jefe FM y Nashville Shores te esperamos Día de la Familia Hispana Domingo 18 de Julio a partir de las 10 de la mañana patrocinado por Frillenauro PRMG One y Lee Company Nuestra Comunidad Un programa informativo de agencias gubernamentales con información local de ayuda familiar con abogados inmigración y más Síguenos en nuestras redes sociales Facebook Instagram o YouTube Mantente informado de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde solo aquí en El Jefe ¡Gracias! ¡Gracias!